Bueno, y en esta semana nos ha parecido más que oportuno, ya que en las últimas fechas se viene hablando tantísimo de ecología, de medioambiente y de cambio climático. Aprovechar que hace apenas unos días Diputación ha celebrado una jornada y ha presentado además un programa bastante interesante sobre gestión medioambiental para traer a buena parte de los protagonistas de estas cuestiones aquí a la mesa, a los que paso de inmediato a presentarles y agradecerles que hayan aceptado la invitación. Irene Ares, que es técnico de Desarrollo Sostenible de Diputación de Cádiz. Buenos días. Hola, buenos días, Miguel. ¿Llegó bien o hemos cambiado el nombre? Sí, hasta la semana pasada éramos área de Desarrollo Sostenible y, bueno, como ha habido nuevas elecciones... El cambio de gobierno, exacto. Exacto. No hay cambio político, si lo que hay es un poco la reestructuración dentro de Diputación, ahora somos área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible. Ah, fenomenal. Nombre un poquito más largo, pero bueno. Bueno, el concepto es el mismo en cualquier caso. Sí, sí. No ha cambiado nada. Y también tenemos aquí invitado a Pablo Quero, que es técnico de la Agencia de la Energía de la Diputación de Cádiz. Buenos días, Pablo. Buenos días. Es correcto, eso sigue siendo tal cual, ¿no? Sí, sí. Nosotros como agencia quedamos igual. Somos un organismo que está integrado dentro del área. Del área. Pero quedamos con el mismo nombre, sí. Bueno, digo yo que más oportuno que nunca la celebración de esta jornada y también el que desde Diputación, que muchas veces no sois tan visibles como nos gustaría, no por culpa vuestra probablemente de nosotros, que nos traigamos aquí con la frecuencia que mereceríais, el que pongáis el foco sobre el cambio climático, pero además desde un punto de vista propositivo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, nosotros, las jornadas que celebramos la semana pasada, vienen a ser un poco el colofón de un año de trabajo, en el que hemos centrado tanto mi compañero Pablo y yo junto con otro equipo más amplio de compañeros, los esfuerzos en cambio climático, pero podríamos decir en un sector concreto, que es la costa, el litoral, ¿no? Somos una provincia eminentemente litoral, tenemos aproximadamente 270 kilómetros de costa y como Diputación, cuya finalidad es la asistencia a los municipios, lo que queríamos era apoyar a esos ayuntamientos litorales para hacer una efectiva adaptación al cambio climático de, como digo, de estos territorios, ¿no? Lo que es el territorio litoral de la provincia. En este departamento, hablar precisamente de ecología, inmediatamente también tiene que incluir el cambio un poco de modelo que desde todos los frentes se está propiciando, lo que es la energía, me imagino también apostando por energías alternativas, energías renovables y un poco el cambio y esa tendencia que ya nos están advirtiendo que ya vamos tarde precisamente en ello, ¿no? Sí, nosotros, bueno, dentro de lo que es el área, nosotros nos dedicamos un poco más al tema energético, ¿no? Como bien dice nuestro nombre, también tenemos ahí una pata de cambio climático, entonces, bueno, desde que casi nos creamos, hace más de 10 años, estamos impulsando un poco ese cambio de modelo energético, ¿no? Pasando desde lo que actualmente utilizamos, que son combustibles fósiles, la gasolina, el carbón, el gas natural, hacia unos combustibles más respetuosos con el medio ambiente y además es infinito, ¿no? Como puede ser el viento, el sol, la energía del mar, entonces, bueno, ese es un poco el cambio de modelo que llevamos, digamos, impulsando hace 10 años y que en este plan también se ve un poco reflejado, ¿no? En tema de cambio climático hay dos tipos de medidas, está la de mitigación, que intentan acabar con ese factor de emisión de CO2, digamos que precisamente se genera al consumir ese tipo de combustible y está la de adaptación, que es en donde se centra un poco más este plan. El plan que este y el programa que lleváis a cabo de la gestión costera de la provincia de Cádiz, que parte además con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio, un poco el objetivo que tiene es lo que estábamos diciendo, ser propositivos y tratar de integrar la adaptación al cambio climático con medidas efectivas a los municipios, ¿no? Exacto. Como dice Pablo, hasta ahora las políticas un poco ambientales o de cambio climático han tendido mucho a lo que es la reducción de emisiones, ¿no? La mitigación, pues bueno, hay que ser más eficiente, hay que consumir menos combustible fósil y hay que reducir las emisiones de CO2. Pero no nos podemos olvidar que ya el cambio climático es una realidad y que existen unos efectos que ya se están haciendo notar. Por ejemplo, ya sabéis que este mes de junio está siendo, aunque aquí en la provincia de Cádiz no lo estemos notando tanto, está siendo uno de los meses de junio más calurosos que ha habido, ¿no? ¿En otros territorios? En otros territorios. Entonces, eso ya es un efecto real. ¿Qué ocurre? Que no basta solo con reducir las emisiones de CO2, sino que ya tenemos que adaptarnos a esos efectos y a esos impactos que se están produciendo. Entonces, en esa línea es este nuevo programa que impulsamos, ¿no? De, bueno, aquellos efectos que ya se estén dejando notar en el litoral de la provincia, cómo podemos afrontarlos, cómo podemos minimizar los impactos que vayan a producir en el territorio y, por supuesto, en el bienestar y en la calidad de la ciudadanía que residen en esos municipios. Irene, dentro de las propuestas que habéis lanzado, 57 medidas que aplicar solo en el litoral. Ya después me imagino que abordaréis el interior y la sierra, ¿no? Claro, hombre. Dentro de esas 57 medidas hay algunas que son... Aplicables a otros... Exacto. Son replicables a los municipios de todo el territorio. Por ejemplo, en Andalucía ha salido en final de 2018 una nueva ley de cambio climático. Esa nueva ley obliga a los municipios a tener un plan de adaptación al cambio... Bueno, plan de lucha contra el cambio climático. Incluye tanto mitigación como adaptación. Entonces, si desde Diputación proponemos apoyar a los municipios para desarrollar esos planes, pues no es algo exclusivo de la costa. Es algo que la Diputación impulsará a todos los municipios del territorio provincial, ¿no? Entonces, hay algunas medidas que sí irán enfocadas a la gestión costera y al litoral en sentido estricto, pero otras que serán ampliables a todo el territorio provincial. Bueno, lo que sí parece claro es que de esto tenemos que tomar conciencia todo. Y en el caso en concreto de la provincia de Cádiz, más allá de la consejería oportuna de la Junta de Andalucía, Diputación se ha propuesto abanderar la lucha contra el cambio climático y emprender medidas para que entre todos, porque esto es una labor de todos, microcirugía a través de los distintos ayuntamientos. Entonces, ya no solo la Diputación, sino un poco el motor que empuje a cada uno de los ayuntamientos para que se suba precisamente a esta lucha, ¿no? Sí, de hecho no es una cosa que nos coja de nueva, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando en temas de cambio climático, no exactamente en adaptación, pero en 2009 sale una iniciativa de la Unión Europea que se llama Pacto de Alcalde. Exacto. Y la propia Diputación se hizo coordinador territorial. Es un poco el germen del punto en el que nos encontramos ahora en desarrollo. Exactamente. Bueno, sí, se puede decir así, ¿no? Que es un poco ese trabajo previo que se ha hecho y que en parte ha desembocado en esto, ¿no? Ese tipo de... o sea, esa iniciativa es una iniciativa que tuvo bastante éxito aquí en la provincia. La gran mayoría de los municipios de la provincia se sumaron a ese pacto y a través de esa iniciativa, bueno, se elaboraron una serie de planes de acción para la energía sostenible en los municipios. Eran acciones a nivel municipal destinadas a disminuir la cantidad de CO2 que emitían a la atmósfera los municipios, ¿no? Acciones como cambio de luminarias por luminarias más eficientes, cambios en movilidad hacia modelos de movilidad más sostenibles, de educación, todo tipo de acciones eran unos planes integrales o son unos planes integrales destinados a eso, a mitigar un poco la causa del cambio climático. Con esa filosofía un poco también planteáis esta nueva iniciativa a través de cinco campos, ¿no? Desde la información, la educación, la formación, la cooperación y los recursos. Son los cinco frentes por los que vais a abordar esta materia. Exacto. Las 57 medidas vienen englobadas dentro de esos cinco bloques. No podemos olvidarnos que nosotros desde Diputación, nuestra finalidad es, como ya he dicho anteriormente, el apoyo y la asistencia a los municipios. En concreto, el programa de gestión costera tiene una particularidad y es que el litoral de la provincia, la gestión de ese espacio, un espacio muy pequeño y muy frágil y vulnerable, se lleva a cabo a través de las tres escalas administrativas. Tanto los ayuntamientos como la Junta y el Estado tienen competencias en ese espacio. Entonces, nosotros desde Diputación únicamente podemos actuar en aquellas competencias que sean en sentido estricto municipales. No nos podemos meter en competencias autonómicas ni nos podemos meter en competencias estatales. Entonces, el diseño de esos cinco bloques, de esos cinco subprogramas, está enfocado a atender la asistencia o el apoyo a los municipios en esos campos. Otro de los que consideramos muy importante también y que así se ha puesto de manifiesto en el diseño de las medidas, han participado, hemos hecho grupos de trabajo a nivel comarcal con ayuntamientos y con las otras administraciones que también han participado. Y uno de los asuntos que se ha puesto de manifiesto es la educación y la concienciación ciudadana, que ya no solamente se trata de que los ayuntamientos mejoren o modifiquen en cierta manera su manera de actuar, sino que la ciudadanía tiene que estar involucrada desde el principio en este asunto, que lo que hacemos cada persona en nuestro día a día influye de manera positiva o de manera negativa al final en la conservación de nuestros espacios litorales y de los ecosistemas naturales en general. En ese sentido, el cambio de conciencia yo creo que sí se está percibiendo ya en la población en general. Yo creo que cada día somos más conscientes de que hay distintos comportamientos que no nos están beneficiando. Esta misma semana celebrábamos el Día Mundial sin bolsas de plástico. Ya empezamos a saber que la inocencia esa de la bolsa de plástico que va revoloteando por ahí no es tal. Yo creo que en el fondo, y sobre todo las escuelas, los colegios, están haciendo también mucho porque nuestros niños traigan precisamente esa enseñanza a casa a los mayores. Sí. El tema, por ejemplo, de los plásticos, que también lo hemos abordado la semana pasada en el Día Mundial del Medio Ambiente, es algo que está ya muy presente. Y bueno, parte de ello, gracias también a los medios de comunicación, campañas publicitarias, noticias que están saliendo en los telediarios de las horas más importantes del día, hacen que verdaderamente nos demos cuenta del impacto tan grande que está teniendo nuestros hábitos de consumo. Entonces, en ese sentido sí creo que se está trabajando, pero inevitablemente queda todavía mucho camino por recorrer. Irene, este planteamiento del programa de gestión costera y estas 57 medidas, ¿cómo hay que entenderlas? ¿Cómo acciones, recomendaciones? ¿Cómo se dirigen precisamente estas propuestas al resto de municipios a los que van dirigidos? Vale. Hay un poco medidas de todo tipo, ¿vale? Principalmente son actuaciones que desarrollaremos desde la propia diputación. Como he comentado antes, el equipo nuevo diputado, la nueva dirección del área, vienen con muchas ganas de hacer cosas. Las 57 medidas no están cerradas todavía del todo. Nos gustaría cuando pase el verano hacer una ronda de consulta con los municipios y priorizar aquellas que ellos vean más interesantes o más relevantes. Entonces, como digo, hay algunas medidas que serán directamente impulsadas y desarrolladas por la propia diputación y también hay otra serie de medidas que lo que hacemos es nosotros solicitar a otros organismos que sean ellos quienes las desarrollen. Por ejemplo, como hemos comentado antes, la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado tienen competencias en el litoral. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero que vemos necesarias que se hagan y que así nos lo han trasladado a los municipios. Entonces, si este programa en los próximos meses lo llevamos a pleno y se aprueba formalmente como un compromiso formal de la diputación, ¿no? Sí, sí, que sí parece. Que es lo que preveemos. Pues la idea sería que la propia diputación, con esa aprobación plenaria, se dirige a la Junta de Andalucía o se dirige a la Administración del Estado y le dice mira, el territorio de la provincia, el territorio litoral de la provincia de Cádiz ha demandado que por vuestra parte quedarían estas tareas por hacer. Y esta es nuestra hoja de ruta, ¿qué se dice ahora? Exacto. Más o menos sería. Entonces, en esa línea son otras de las medidas. Luego, otras que no vamos a ejecutar directamente, lo que haremos será apoyar a los municipios de una manera técnica o de una manera económica para que sean ellos quienes los desarrollen. Estaba pensando en el departamento de Pablo, hablando de la eficiencia energética, tenemos una provincia privilegiada en ese sentido, porque aquí tenemos de todo, tenemos sol, tenemos viento, tenemos prácticamente casi de todo. Y particularmente, lo que sí parece que en los próximos años va a cambiar, claro, por lo menos en los próximos meses incluso, va a ser un poco también en la cuestión con la nueva normativa sobre el impuesto al sol o la derogación de tal, vamos a empezar a ver placas solares por muchos sitios, ¿no? También eso es una manera de fomentar el cambio, el combatir contra el cambio climático, ¿no? Exactamente, bueno, tú lo has comentado, ¿no? La provincia tiene una, por su situación geográfica, tiene una posición envidiable, ¿no? En temas de renovables, tanto el viento, tenemos que recordar que en Tarifa, el primer aerongenerador que se instaló en España fue en Tarifa en el año 83, ¿no? Sí, sí. Ya ha llovido desde entonces. Que queda allí como un icono, ¿no? Sí, sí, está, la verdad es que cuando se va por la carretera ya se ve allí, la verdad es que es simpático verlo y compararlo con los que hay hoy en día, que bueno, que son monstruos al lado de ese. Entonces, también en horas de sol somos casi imbatibles, ¿no? En lo que es el territorio nacional, tenemos muchas horas de sol, muchas horas de cielo limpio, entonces se puede aprovechar en temas de fotovoltaica. El cambio normativo que había ahora, revirtiendo un poco el cambio que se hizo también hace un par de años con el inicio de la crisis, lo que va a propiciar es, sobre todo, esas instalaciones pequeñitas de autoconsumo que se llaman, ¿no? Instalaciones que el propio usuario, alguien en su casa puede decidirse a poner placas de este tipo, no son instalaciones que sean excesivamente caras y que nos van a ayudar a pagar esa factura de la luz, ¿no? Nos van a distribuir la cantidad de electricidad que demandamos de la red y por tanto estaremos ahorrando en dinero y también estaremos utilizando otro tipo de energía más respetuosa con el medio ambiente. Claro, que es un poco lo que estábamos comentando antes, que al final es el convencimiento de todos y la participación individual de cada uno de nosotros, ¿no? Exacto. No cabe duda que la acción ciudadana es absolutamente imprescindible, que ya no solamente depende de que las administraciones dicten una serie de normas o impulsen una serie de políticas públicas, sino que verdaderamente el ciudadano tome conciencia de, bueno, de la situación, entre comillas, grave, ¿no? En la que ya estamos, ¿no? No, no, aquí ya no hay que poner paliativos. Se ha dejado un poco de hablar de cambio climático y en las últimas semanas venimos hablando de crisis climática o de emergencia climática, ¿no? Sí, sí. Entonces, o remamos todos en la misma dirección o tampoco tiene sentido que se disten unas normas o que se impulsen unas iniciativas para que luego los ciudadanos, pues, sigamos, pues, bueno, utilizando el aire acondicionado de una manera indiscriminada o no separemos adecuadamente los residuos en casa, como pequeños gestos que verdaderamente están en nuestra mano y que podemos cambiar y harán mucho por el planeta. Volviendo precisamente a la jornada celebrada, es verdad que las jornadas iban un poco orientadas a lo que estábamos hablando de la adaptación climática en el frente costero de la provincia, pero al final se ha hablado un poco de todo, ¿no? Ha sido en sentido amplio también de lo que apuntaba Pablo, de las nuevas normativas regionales. Claro, lo que nosotros habíamos querido, aunque el programa haya sido de gestión costera y cambio climático, este último acto, pues, bueno, la última parte del programa de la jornada sí se centraba en gestión costera, pero luego hemos traído una serie de ponentes que pudiesen hablar de cambio climático de una manera general. En concreto, una de ellas ha sido la de la Ley de Cambio Climático Nueva de Andalucía. Veíamos muy importante que estuviese presente la comunidad autónoma y que nos contase de primera mano, pues, bueno, un poco los detalles de esa norma, ¿no? Y luego también hemos contado con sector empresarial, con una consultora que a nivel andaluz se dedica a la elaboración de planes de adaptación y nos dio una serie de pautas sobre cómo debe abordarse la elaboración de esos planes. Por ahí quería ir yo también. Bueno, ¿y cómo estamos? Si le tuviéramos que tomar el pulso a la provincia, realmente, la verdad que no andamos mal, pero no quiere decir que no podamos estar mejor, ¿no? Bueno, evidentemente siempre hay margen de mejora, y sobre todo en estos temas, ¿no? Como decía antes Irene, el tema de cambio climático fue un tema que antes de la crisis sonaba bastante, casi que había urgencia por empezar estos temas, lo que pasa que, bueno, por el tema de la cultura económica, pues se abandonó un poco y ahora es cuando está sonando otra vez porque, bueno, vemos que las evidencias son cada vez más claras, ¿no? Sí, sí. El tema del cambio climático. Entonces, sí que es verdad que no hay mucho hecho, estábamos comentando antes el tema del pacto de alcaldes, una iniciativa que viene de largo, y los municipios sí que tienen estos planes y están ejecutándolo en mayor o menos medida, pero siguen adelante con ello. Pero son sobre todo en temas de mitigación. En adaptación es donde quizás falte un poco más por hacer. Hay que seguir un poco más en los próximos años. Exactamente, sí. En los próximos años. También hay que pensar que hablamos mucho de la población en general, que nos vayamos tomando conciencia, habrá que pensar también en nuestros municipios, en nuestros alcaldes y alcaldesas, si ellos lo tienen interiorizado como una prioridad, que también me imagino que ese es un poco el foco que desde Diputación queréis orientar en esta medida, ¿no? Sí, la verdad que en la última década, en el tiempo que llevamos Pablo y yo trabajando en Diputación, se nota un cambio en la concienciación que tiene el sector político, podríamos decir, ¿no? No era lo mismo abordar un concejal o abordar un alcalde hace 10 años que abordarlo ahora. Verdaderamente el tema medioambiental ya está más interiorizado y aunque es verdad que queda mucho camino por recorrer, ya hay cuestiones que no se dejan de lado. Entonces, bueno, pues en tema, por ejemplo, de planamiento urbanístico, los municipios saben que hay que hacerlo de una manera respetuosa, de una manera ordenada, como digo, queda camino por recorrer, pero al menos el germen o la semilla ya está plantada y se va notando el cambio. Eso más allá de cambios normativos, por propia exigencia yo creo que de la población, de cada uno de los municipios. Sí, y bueno, también a nivel europeo, yo creo que Pablo está conmigo en que ha habido un cambio muy importante. La propia Unión Europea, desde mi punto de vista, creo que marca bastante las pautas o su dirección de necesidad de conservación. Vamos, ya no se habla de medioambiente como de conservación, no pensamos, cuando hablamos de medioambiente, no pensamos en un bosque, en un animal, en una planta que está en peligro de extinción, sino el concepto ya de medioambiente va mucho más allá, ya se habla más del desarrollo sostenible, incluso ahora de ese nuevo concepto de transición ecológica. Y nosotros ya hablamos en primera persona, como que una cosa es que nos atañe a cualquiera y a cada uno de nosotros. Claro, claro. Entonces, ese cambio deja ver ya, pues que hemos dejado, pues eso, de hablar de medioambiente como de un ecosistema, de un espacio natural, y verdaderamente integrarlo en todo nuestro día a día, en las cuestiones, por ejemplo, de movilidad, también son súper importantes, ¿no? ¿Cómo nos desplazamos? ¿Qué impacto, qué huella tiene eso en el cambio climático o en el medioambiente en general, no? Pues le preguntaba yo antes por la hoja de ruta. Hoja de ruta de estas 57 medidas, más o menos la que hemos dicho, vamos a intentar aprobarla, y una vez que tengamos este, este es el manual de seguimiento y de actuación para los municipios costeros de la provincia, por ahora. Claro, sí. Bueno, lo impulsaremos, lo lideraremos un poco desde Diputación, pero la idea es que todos trabajemos de una manera conjunta. Otro de los asuntos que más se ha sacado un poco a debate o a análisis es la necesidad de colaboración y coordinación entre las administraciones, algo que se dice de manera genérica, incluso en cualquier campo de trabajo, ya no es solamente el medioambiental, pero dentro del programa de gestión costera, como te he comentado antes, teniendo en cuenta esas tres administraciones que están involucradas de manera directa en la gestión del litoral, es indispensable e imprescindible que trabajen juntas, que trabajen de manera coordinada. Entonces, una de las medidas, por ejemplo, que nosotros hemos recogido es el impulso de un pacto por la sostenibilidad de la costa. Entonces, nosotros como Diputación, lo que pretendemos es simplemente establecer un espacio en el que las tres administraciones con competencias puedan encontrar un lugar de debate, de análisis, de información y conocimiento. También tenemos nuestra Universidad de Cádiz, centros tecnológicos, que anualmente desarrollan un montón de estudios sobre el litoral. Estudios que muchas veces no llegan luego al ámbito técnico o al ámbito político de gestión. Con lo cual, lo que nos gustaría también con este programa y con este pacto que te comento es facilitar un poco lo que se llama transferencia de conocimiento, que aquello que se estudia en el ámbito científico-académico verdaderamente sirva luego para la gestión del día a día de los espacios. Pues quedamos pendientes de que esto se ponga en marcha. Desde luego, pinta muy bien. Pinta muy bien y sobre todo hay que felicitar a la Diputación de Cádiz por la implicación en estas cuestiones, que son las cuestiones de todo. Y que desde la Diputación precisamente se quiera pilotar el que cada uno de los municipios tenga más conciencia de lo que hoy representa el cambio climático para todos nosotros. Pues Pablo, que nos ha sido un placer tenerte por aquí. Igualmente. Irene Ares, lo mismo te digo, os haré el seguimiento. Y ya me imagino que una vez que tengamos esta iniciativa de las 57 medidas aprobadas, emplazaremos también al nuevo diputado del área a que venga aquí a explicarlas precisamente y a ver por dónde sigue esta actuación sobre la Diputación de Cádiz contra el cambio climático. Lo he dicho, que ha sido un placer. Felicidades por el trabajo como por ahora realizado y mucho ánimo por todo lo que os queda por trabajar, desde luego. Sí, desde luego que sí. Gracias a ti. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y a ustedes, ¿qué les digo? Que hacemos ahora una pequeñísima pausa, pero ya saben que El Mirador vuelve. Apenas volvamos de esta pausa publicitaria hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!